Saludos desde el circuito de Shaki, sede del Gran Premio de Bahrein. Prepárense para disfrutar de una carrera apasionante. Todo está prácticamente listo para que dé comienzo la carrera de hoy, pero antes vamos a repasar la parrilla de salida. ¡Suscríbete al canal! Saludos desde el canal. 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 ¡Suscríbete! 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 Último momento para entrar en boxes Deberías cambiar la mezcla 2 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 Mezcla 2